...tiene que ver con la utilización de las camas en terapia intensiva. O sea, esto generó una alerta. Claro, uno ve y dice, pero si todavía falta un montón, digamos. Yo creo que la capital tiene el 50% ocupado. Pero esto, primero que lo que está pasando ahora, se nota dentro de 15 días y se puede acelerar. Tal cual. Así que queremos pasar en limpio la información. Por eso estamos comunicados con Rosa Reina, que es Presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva. Gracias por atendernos. Buen día. Hola. Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, con Marcelo, con estas dudas. ¿Cómo está el sistema de camas de terapia intensiva? ¿Soporta el sistema? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Estamos en el límite. A ver, vamos a hablar del AMBA, ¿no? Que es la zona donde muchísimas, están la mayoría de los casos, el 90% o el 95% de los casos. En general, los datos oficiales son de aproximadamente alrededor de 50, 45 a 55% de ocupación de las camas de terapia intensiva. Pero hay distritos y hay centros que tienen mucho más que eso. Y cuando, por lo menos en terapia intensiva, ¿no? Cuando empezamos a superar el 50% y en algunos lugares más del 50%, 60%, 70%, es empezar a mirar muy detenidamente cada uno de los lugares. Porque las estadísticas se hacen con la general. O sea, uno dice en Provincia de Buenos Aires hay un 45, 50%, pero hay muchos lugares en el interior de la Provincia de Buenos Aires que no tienen casos. Y eso diluye el porcentaje. ¿Se entiende lo que digo? Claro. Ahora, doctora, le quería preguntar, además, como hay una estadística vinculada por cantidad de contagios, hay más o menos así, no soy especial, hay 80 que se le va leve, 15 que tienen un tratamiento y 5 que van a terapia intensiva. O sea, si esto de 2.000 casos por día se continúa, obviamente serían 10 casos de terapia intensiva todos los días que se irían ocupando. Mire, en este momento, más o menos la ocupación de las terapias intensivas, o sea, los pacientes que ingresan a la terapia intensiva, está entre el 5 y el 10 al 12%. Y esto depende justamente de lo que le estoy diciendo. Depende de algunos lugares. Los lugares, los centros, las instituciones más grandes, digamos, de derivación, son las que más reciben. Entonces, son las que tienen más, porque tienen más complejidad también. Si las terapias intensivas de los centros de alta complejidad, bueno, valga la redundancia, son los que tienen la posibilidad de recibir a aquellos pacientes que están críticos, que necesitan asistencia ventilatoria mecánica, pero que además están más graves. Entonces, esto desbalancea un poquito la ocupación. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, hay que mirar distrito por distrito, lugar por lugar, porque ya una vez superado, o cerca, o superado el 50%, como una estadística general, hay que empezar a buscar cuáles son los centros que están más cerca. Tal cual. ¿Se entiende lo que digo? Totalmente. Esto se hay que mirar muy fino. Bueno, Rosa Reina, gracias por su claridad de la Asociación de Terapia Intensiva. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. A disposición. Y una voz, digamos, acá no podés decir, no, ¿quién es exagerar o no? Esta es una voz científica. Exactamente la persona a la que teníamos que consultar.